Y esto es extraordinario mencionarlo. Sí, exactamente. Contamos con dos estacionamientos. Uno está por el lado de la calle Arista y el otro está por la calle de Matamoros. El estacionamiento de Matamoros es muy amplio y tiene acceso aquí al hotel, entonces no tiene ningún problema de estacionamiento. ¿A qué número podemos hacer reservaciones? ¿A dónde se puede llamar? Claro que sí, el número donde pueden hacer reservaciones es al 314-2141, la extensión 401, que es la extensión de una servidora y donde los puedo atender con mucho gusto. ¿El logotipo Tesoros de Morelos qué significa para Casa Azul? El logotipo Tesoros de Morelos es un grupo de calidad. Para Casa Azul estar en Tesoros es pertenecer a ese grupo de calidad y darles un servicio más que extraordinario a los clientes. Es un compromiso además de autocalificación y de verificación entre ustedes mismos, ¿verdad Elizabeth? Así es. Ustedes son más sanguinarios entre ustedes mismos, ¿verdad? Claro, siempre hay que ver la competencia un poquito. ¿Hay una página de internet donde lo puedan conocer, visitar? ¿Hay videos, hay fotos? Claro que sí, hay una página de internet donde pueden ver el concepto, el hotel, las habitaciones, los salones, que es en www.hotelcasazul.com.mx, ahí pueden consultarnos. ¿Y se pueden hacer reservaciones en línea también? De preferencia se les pide que, lo pueden hacer por internet y también lo pueden hacer vía teléfono. ¿Teléfono? Bueno, de igual forma, 314-2141 o 314-3634. Bueno, sí, yo quisiera decir, cuando se tiene un evento especial, porque me ha tocado que llamamos para X circunstancia y resulta que están preparando para la boda, para los 15 años, porque vienen las familias. Ustedes lo reciben, les organizan el lugar, les organizan todo para que sea un éxito el festejo. Sí, claro que sí, también organizamos para invitados de boda, los apoyamos en cuanto a sus necesidades y les hacemos la reservación, dándoles también un cierto descuento, un porcentaje de descuento por ocupar las habitaciones para ese tipo de eventos. Puede ser bodas, algún aniversario, bautizos, lo que el cliente sugiera o lo que el cliente quiere. Pues qué envidia trabajar aquí. La verdad, Elizabeth, yo te felicito. Bueno, si usted, insisto, no se ha dado el tiempo de venir a desayunar, a comer, a cenar, qué más rico que una cena aquí romántica, un desayuno entre amigos o entre amigas, la comida entre familia o de los negocios, que además es otra cosa, ¿no? Un amigo me decía, vamos a buscar un lugar en donde no nos juguemos sentadillas, un lugar tranquilo, un lugar en donde podamos estar haciendo el negocio o concentrándonos, pues, en el tema que nos ha juntado. ¿Qué mejor que Casa Azul aquí en Arista número 17? ¿Algún mensaje final, Elizabeth? Ella es la gerente de ventas aquí en este Tesoro de Morelos. Pues sí, te invitamos a toda la gente, tanto las familias como los empresarios, a que vengan a conocer este maravilloso lugar y van a disfrutar una agradable estancia, una reunión de trabajo y no se van a arrepentir de que vengan a conocer aquí el hotel. Está bellísimo el folleto que ustedes acaban de elaborar, yo no lo había visto, la verdad, y es que las fotografías, el encanto, la magia, hay una tienda de atarzanías, pensé que todo lo que está aquí exhibido lo puedes llevar. Está a la venta, ¿sí? Está a la venta, ¿cierto eso, Elizabeth? Lo que están en los cuartos, no, por política propia del hotel, no, pero sí tenemos una tienda de artesanías donde pueden comprar lo que la vista le guste, lo que ustedes quieran. Esto es bellísimo porque además, les doy otro consejo, róbese las ideas para decorar su casa. No, por Dios, es que sale uno aquí con la idea de, luego luego cambio la, sí, luego luego se cambia la decoración. ¿Cómo se vería, por ejemplo, una colcha de manta en una habitación? Y es que aquí es el reto al buen gusto. www.hotelcasazul.com.mx Ahí va usted a ver todas las habitaciones y de ahí se va a poder fusilar las ideas. Oye, Pepe, y la combinación de lo antiguo con lo moderno. Ah, no, eso va muy bien. Lo mexicano con lo colonial, no sé. Es que tiene su historia, Teodoro, que fueron es profeso al lugar, a los estados, y lo que le gustaba es que la esencia de esto, lo que le gustaba a la señora, venía, colocaba en las habitaciones, y es el gusto de ella y es la esencia de México que se vive aquí. Cada habitación tiene lo de cada estado, es un recorrido extraordinario por la República Mexicana. Elizabeth, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar aquí. Está usted enterado. Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese. Con Teodoro Rentería. Grupo Fórmula. De la radio hablada a la comunicación total. Grupo Fórmula Fórmula Fórmula. Grupo Fórmula.